Vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él le contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor La primera lectura de este domingo es la del Deuteronomio. Moisés habla al pueblo que Dios, entre todos los pueblos de la tierra, se ha elegido. Y ese pueblo le ha prometido una tierra, pero el pueblo deberá ser fiel a la alianza con Dios. Y la fidelidad se concretiza con el cumplimiento de la ley que Dios le ha dado. Por eso hay una línea única que conduce a la tierra prometida y a la misma vida y pasa por la fidelidad a Dios en el cumplimiento de la ley. Por eso, dice Moisés, Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndose viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Y agrega a continuación No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Esto está en Deuteronomio, en el capítulo 4, así son los primeros dos versículos. Pues aquí, aquí topamos con el Evangelio de hoy. Muchos a lo de Jesús, un hombre circulado por toda la tierra, santa, y por eso vienen de Jerusalén, fariseos y escribas, a ver, a controlar qué hace y qué dice el Señor. Estos, constituidos a sí mismos inspectores de la observancia de la ley, veedores enviados a la Santa Sede de Jerusalén, notan que los discípulos comen sin haberse lavado las manos. Bueno, nosotros diríamos que en todo caso contravenían una medida higiénica, sobre todo que se comía con las manos. Pero, bueno, también nosotros comimos el pan, por ejemplo, con las manos, ¿no? Pero la indignada y escandalizada demanda, o más bien la censura de fariseos y escribas, se debía a la abrupción ritual. Pues esas purificaciones, como lavarse las manos, vasos, etc., que las se habían hecho rituales, no estaban prescriptas por la ley. Los escribas y fariseos las llaman tradiciones. Sin embargo, acabamos de escuchar qué decía Moisés, no añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Pues bien, estos eran añadidos. Añadidos que tendrían a veces un sentido, sí, por ejemplo, la higiene, como en este caso, pero nunca la importancia religiosa de la ley. La ley no admite descuentos ni relativizaciones, como nos enseña el Señor en el discurso de la montaña. Esto será, bueno, está muy claro, muy, muy claro. En cambio, de las prescripciones humanas que los escribas fueron añadiendo, se puede prescindir. Fariseos y escribas, que se dicen conocedores de la ley, no conocen la justicia de Dios, ni tampoco su misericordia. Y establecen sus propias normas. Y mediante obras materiales visibles, quieren aparecer como virtuosos. Y así, los demás los alaben e imiten. La tradición, la tradición que vale para la iglesia, es la que tiene su origen en la revelación divina. Es decir, en la predicación del mismo Jesucristo y de los apóstoles. Como dice San Pío X en el juramento contra los modernistas, a fin de que siempre se crea del mismo modo la verdad absoluta e inmutable predicada desde el principio por los apóstoles. Y en el mismo sentido, verdadera tradición es la que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. En la tradición que viene de los apóstoles, propia de la iglesia católica, o sea, universal, o sea, en todas partes. Y Jesús los corrige duramente, como merece, citando al profeta Isaías. ¿Qué es como citarse a sí mismo? Sí, ¿por qué? Porque el profeta transmite la palabra de Dios, no la suya, no la propia, ¿no? Y Jesús, cuando habla es la misma palabra de Dios. Y le dice que la doctrina que enseñan son solo preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, les dice. Por eso, por eso, fariseos y escribas son tan despreciados y vituperados por el Señor. Hipócritas, les dice. Hipócritas a quienes les importa el juicio de los hombres, pero no el de Dios. A Dios le agrada las almas rectas y sencillas de corazón. Aprecia la infancia espiritual, la humildad que está a las antípodas de los corazones de esos falsos religiosos llenos de sí mismos. Y no es también hoy así. No importa el juicio divino, sino la popularidad humana y el poder de este mundo. No importa la salvación de las almas, recordando a todos la inmutabilidad de la ley de Dios, sino la falsa bondad de un permisivismo que se revelará trágico al final. Es la falacia de una misericordia divorciada de la justicia, la elevación al sacramento de iniciación a una cosa que se inocula en tanto se desacralizan los verdaderos sacramentos. La ley no se aplica, no importa que algo venga contaminado desde el origen por la muerte atroz de seres indefensos cuando apelan a la ley para decirte que la aceptación de eso es un acto de amor. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a las cosas inventadas por los hombres. Y llama el Señor a sus discípulos de todos los tiempos para decirnos Escuchad y entended todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Nada que entre de fuera se refiere a los alimentos que consideraban impuros y nada de eso hace al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos y las obras del mal Ahí está el enemigo de la humanidad Están esas mentes perversas que se están apoderando de todo el mundo Es la retribución al mundo que ha desconocido a Dios Pues aquí están los resultados Y hasta que no volvamos todos a Dios no podremos deshacernos de este mal que abraza la tierra Los más perversos hijos de las tinieblas están dominando al mundo en medio del silencio la mayoría y con el beneplácito de quienes deberían oponerse y defender el bien y hasta el buen sentido el sentido común Pues a nosotros nos queda la exhortación de Santiago el Menor en su carta que hoy es la segunda lectura Dice poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos no basta oír la palabra de Dios leerla rumiarla si no la vivimos vivámosla que nuestra práctica de la religión no termine en lo exterior que nuestro culto exterior sea reflejo del interior tengamos espacios de meditación de buenos exámenes de conciencia para ver dónde estamos fallando qué debemos rectificar qué nos falta hacer en obras de amor no olvidemos que seremos juzgados por el amor que hemos dado a Dios y a los demás al atardecer de la vida seremos juzgados del amor otros dicen examinados por el amor otros en el amor y todas estas sentencias van referidas a San Juan de la Cruz lo cierto es que lo que contará es el amor eso significa vivir la palabra amar porque Dios es amor y el amor que lo asimilamos a la misericordia es también producto de la justicia de vivir según la ley de Dios dice Dios por medio de oseas sembrad simiente de justicia recoged cosecha de amor alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre